Sí, sí, se está generando un... Ya se desmadró. Sí, yo creo que es un apodo que lo favorece ampliamente a Jorge, porque muchas se generan, qué sé yo, cada historietas... Sí, claro. Mamma mía, ¿no? Sí, esos ratones deben estar... Bueno. Claro, sí, corren carreras, pero otras que Ñuru, el auto. En el Río de Palma. O en Indianápolis. Ya, en Indianápolis, sí, claro. Digo, ¿por qué yo anoche escuchaba, y con el 1 a 0 a Boca le va a alcanzar, en la vuelta contra Cruzeiro, y la otra noche en Córdoba, escuchaba apretada victoria de River, le costó mucho a River, la serie está súper abierta. ¿Por qué? Yo creo que se minimizó mucho la victoria de River en Córdoba, ¿no? No, los que la minimizaron, Jorge, ¿sabés por qué? Porque durante un mes y medio vinieron diciendo que River era punto en Córdoba. Claro, sí, tal cual. Que era punto en Córdoba, que para River era muy difícil talleres de Córdoba, y uno suponía, debe ser, si dicen que es muy difícil para River, es muy fácil para talleres de Córdoba. La victoria de River fue grande, importante, y es mucho más grande todavía por el contexto en la que la logró, con un puñado de entrenamientos del muñeco Gallardo al frente del equipo, eso es lo que hay que resaltar. Después River seguramente con el correr del tiempo va a fluir en su fútbol, va a encontrar ese funcionamiento que habitualmente tiene un equipo del muñeco, pero digo, a mí me parece que no da para decir, Boca sacó un gol de diferencia, va tranquilo a Brasil. River consiguió una victoria muy apretada y la serie todavía está cerrada, o mejor dicho, está abierta para el equipo cordobés. River no la tiene cerrada. ¿Por qué se dice esto? Y bueno, porque también, viste, depende de dónde, desde dónde se mira. Claro. Acá hay una realidad, Lito, Marcelo Gallardo con el entrenamiento de ayer por la tarde y con el de hoy, 18 horas, va a tener 10 entrenamientos recién. ¿Diez? 10, y teniendo en cuenta que jugó, o va a tener 3 partidos en el medio de esos 10 entrenamientos, que fueron Huracán, Talleres, y mañana Gimnasia Grima de la Plata. O sea, entre esos 10 entrenamientos vos tenés 3 partidos en el medio, ¿no? Dos con equipos importantes, Huracán y Talleres, porque han puntuado el campeonato, Talleres, octavo y final de Copa, y mañana un partido dificilísimo en La Plata, ¿no? Contra Gimnasia, que vos recién venís a Gimnasia, viene bien, está dos puntos por debajo de River, se cayó en las últimas fechas, pero es un equipo que estaba sumando muchos puntos. Ajá, digo, ¿será un partido para ver a un River desde las determinaciones de Gallardo probando a otros jugadores? Porque seguramente él quiere ver a todo el plantel y va a aprovechar este partido para ver cómo está el resto de aquellos que no jugaron contra Talleres. Y sí, lo que no olfatea es eso. Si contra Talleres no fuese el próximo miércoles el partido, yo creo que pone mayoría de titulares contra Gimnasia. Porque obviamente tiene que ir armando la máquina, ¿viste? Nosotros le preguntábamos el otro día, con algunos errores obviamente, pero le preguntábamos a Gallardo, la pregunta fue directa, ¿por qué lo complicó la pelota parada, esas pelotas cruzadas, cuando Talleres no le había generado situaciones de gol? Salvo yo, si no estoy muy errado, creo que salvo la pelota que saca Armani en el 0 a 0 del primer tiempo. Un gran remate de Portillo desde afuera del área, que abrió el pie y que encontramos esas atajadas de Copa Libertadores de América de Franco. Claro, a Talleres arriba no le llegó, no le generó situaciones de gol prácticamente. El gol que le anularon a Catalán fue de una pelota parada. Claro, de una pelota parada, por eso, ¿viste? Si había que trabajarlo obviamente, dijo, bueno, que ellos ganaban con una pelota parada también, pero bueno, hay que trabajar un poco más y demás. El tema es que uno veía a Gallardo, que en parte no estaba conforme con lo que veía, y después él lo comenta en conferencia de prensa, porque él, desde lo defensivo, el equipo estaba bien parado, bien adelantado. Sí, Pesela le dio un cambio total a la defensa de River, y a esto hay que agregarle que Bustos vino, se puso la camiseta de River y jugó un buen partido, y todavía le puede dar muchísimo más a River. Pesela cambia la historia de la defensa de River, pero esto hay que decirlo claramente. Pesela se va a encargar de que el chileno, Paulo Díaz, que tiene una calidad suprema, que yo digo que es un abusador de su propia calidad, se ordene mucho más y arriesgue mucho menos, defensivamente hablando. Sí, y también la virtud de Pesela fue cuando Paulo Díaz cometió los errores que produjo en el partido, él también lo cubrió, ¿no? Sí. Tiene esa rapidez para tapar los agujeros que puede quedar en el fondo con algún error. ¿Te das cuenta hoy quién es el 2 de River? Claro. Hoy sabés quién es el 2, por estampa, por juego, por elegancia, por personalidad, vos sabés quién es el 2 de River. Mirá, el otro día yo le marcaba al turco, hablando del partido con Huracán, le digo, vos fijate una jugada, cuando Echeverry va, y nos vamos atrás, pero más un poquito lo que vos decís, la personalidad del jugador. Cuando Echeverry, viste que va a trabar abajo con el jugador de Huracán, que de última no termina haciendo nada, porque Echeverry no va con la plancha, que queda golpeado, que fueron todos los jugadores de Huracán a increparlo, él se plantó, paró los dos pies por arriba del diablo Echeverry, dejándolo abajo, entre sus dos piernas, y se paró y sacó a los jugadores de Huracán, salió a coparle la parada y a defender. A proteger al compañero y que nadie lo pase por encima a River. Esto es lo que hacía Enzo Pérez en River. Enzo Pérez le soplaba la nuca a los árbitros, y esto se puede conseguir con Pesela y algún otro más. En River, soplarle la nuca a los árbitros, jugar al lado de cada decisión de los árbitros, y proteger a tus propios compañeros. Y en este caso River tiene un par de pibes que todavía, por suerte les falta mucho tiempo para alcanzar la madurez futbolística, digo que necesitan protección y ser defendidos en el desarrollo de un partido. No, seguro, tal cual. Por eso te digo, esa personalidad de Pesela, más la de Pablo Díaz, un Nacho Fernández que nosotros lo vimos en 3-3 contra el tercero de Córdoba, y cada fallo del árbitro lo viste andar alrededor de él también, como protestando, quejándose, y obviamente, ¿no? metiéndole presión, y bueno, a partir de esos jugadores, vos empezás a generar ese equipo que tenía personalidad, que amasallaba, que no se dejaba pasar por arriba, bueno, de a poquito. Algo dijiste vos ayer en el programa, que Gallardo necesita 30 entrenamientos, ¿no? Para que por lo menos uno empiece a ver el equipo. Yo creo que con menos de 30 entrenamientos también, ya podemos, porque ya empezamos a ver la idea. Viste, ayer, el otro día contra Talleres, quiso poner a los dos chicos que lo explicó, por eso él no estaba conforme, porque no generaron lo que él quiso, y después lo sacó. Sí. Usa Lanzini y Nacho para provocar eso, viste, el doble enganche, que abastezcan al delantero que estaba solo, que también se fajó con todo Talleres de Córdoba, el paraguayo. Sí. Hay que remarcarlo, puede jugar mejor o peor que algún otro delantero que tuvo River, pero que se fajó, se fajó con los centrales. Y es que es un delantero totalmente diferente a los que tuvo Gallardo en diferentes etapas de su trabajo en River. Imaginate, a ver, uno se acuerda de Teo Gutiérrez, se acuerda de Escoco, de Prato, de Suárez, hasta del propio Julián Álvarez, de Borré, del futbolista colombiano, de Alario. Eran todos jugadores diferentes a lo que hoy tiene River con Vareiro. Con Vareiro. Tocó poco la pelota, corrió bastante, achicando caminos en la salida de los defensores de Talleres de Córdoba. Le pegaron bastante a Vareiro. Le pegaron bastante. Yo creo que cuando él entienda lo que pretende Gallardo tiene que ser un delantero que va a empezar a hacer goles. Sí, seguro, seguramente. Tuvo la otra vez la chance contra el Huracán, una pregunta que definió bien, no tuvo suerte, pero obviamente, yo creo que cuando tenga la posibilidad, cuando lo deje en cara a cara con el arquero, o tenga la chance, va a empezar a compartir. Es cuestión de que se le abra el arco y le genere la situación. Él, algo que decís vos, es un delantero distinto, porque es Coco, Borreo, Julián, mismo Beltrán, se generaban, ¿no? Esto gestionaban las situaciones. Claro. Vareiro necesita que se la generen, se la generen, perdón, los volantes, pero bueno, eso también es cuestión de trabajo, y porque tenemos que ir tomando, ¿viste? Las conferencias de prensa de Gallardo para también analizar lo que va pasando, lo que va a pasar. ¿Viste? Que él en algún momento dijo, bueno, yo estoy, agarré un tren en marcha, el equipo va a jugar completamente distinto a lo que lo venía haciendo, ¿viste? Que en la parte física trabaja de otra manera, que a lo mejor, él no sabe cómo ir trabajando el otro cuerpo técnico, pero él trabaja de su manera y es distinta la manera, al ser distinta la manera de jugar, es distinta la manera que tienen en la preparación física los profes que tienen Ríder ahora, Es la manera, no solamente diferente en la preparación física, es diferente la manera de comunicarse con los futbolistas, es la manera diferente también de vivir el partido desde afuera, tratando de influenciar lo máximo posible, sabemos que en el desarrollo de un partido lo más importante es el futbolista, pero en ese porcentaje de influencia que tiene el técnico la tiene que hacer preponderante, uno dice, el 30% es del técnico en los 90 minutos, en los 90 minutos, y el resto es de los futbolistas, porque la semana es de los técnicos, el entretiempo es de los técnicos, donde bajan la línea permanentemente, digo, se encuentran cosas diferentes, que nosotros ya las conocíamos, él dijo ayer, o en la conferencia de prensa de la otra noche, algo que a mí me encantó, yo conozco todo, dice, esta historia la conozco, ya la viví, la conozco de memoria, no me, va a resultar para nada difícil readaptarme, pero quiero escribir una nueva historia, quiero escribir una nueva historia, y esto que significa, que él debe agregarle a esa manera de dirigir a sus equipos otras cosas, porque el fútbol argentino y los técnicos del fútbol argentino que son muy pícaros, que son muy inteligentes, saben cómo trabaja Gallardo, y Gallardo es el que los tiene que seguir sorprendiendo a ellos. No, seguro, viste cuando, en el tenis, cuando quebras el saque y después te toca a vos sacar y decir, bueno, ahora tenés que confirmar el quiebre, ese saque, ganando el tuyo, bueno, yo creo que Marcelo Gallardo ahora viene, tiene el bronce ahí en River, él tiene el bronce, viene a confirmar ese bronce. Yo no sé si tiene tanta necesidad de confirmar el bronce, porque lo que tiene no se lo quita a nadie, Jorge, lo que ganó, lo ganó, no se lo quita a nadie, por eso a mí me encantó esa frase, venimos a escribir una nueva historia. Claro, por eso a lo que me refiero yo es que él ya lo tiene eso, y eso ya está ganado, y es como que viene por más, y decís, bueno, escribo una nueva historia, bueno, vengo por más, y vos te das cuenta, en el ánimo de todo, la realidad es esa, mirá, yo te voy a contar algo que es muy personal, no mío, pero que se vivió en la conferencia de prensa la otra noche, capaz que el muñeco si nos escucha, o el colega que voy a nombrar, si nos escucha, a lo mejor puede no gustarle, pero como el colega es amigo nuestro, y yo los quiero muchísimo, vos sí. Yo no tengo amigos en este ambiente, ¿eh? Sí, lo tenés, hace unos días, yo no conté nada, porque era algo muy privado, falleció la mamá de Germán Balcarce, ¿no? Sí. Entonces, el muñeco, sé que se comunicó con él, porque se enteró, y lo saludó, y vos sabés que se me vuelve a erizar la piel ahora, de la misma manera que lo que me pasó la otra noche en Córdoba, te marca cómo es Gallardo, por eso es tan respetado y tan querido por todos, y a veces te dicen que a Gallardo nadie se le atreve, no, no es que nadie se le atreve, es que uno le pregunta lo que tiene que preguntar, le contesta lo que tiene que contestar, y cuando hay que confrontar, se confronta, pero siempre, cuando termina la conferencia de prensa, se termina la conferencia de prensa y arranca el Gallardo ser humano. Fue y lo encaró directamente a Germán Balcarce, y lo saludó, vos sabés, yo estaba lejos, no estaba cerca, y me dio la sensación de que lo fue a saludar por el momento que había vivido, por la pérdida que había tenido. Y le preguntá, Germán, Germán pasó tal cosa, sí, me sorprendió, me dice, porque vino, él ya me había saludado, y fue, y le dio las condolencias personalmente. Eso no cualquiera lo hace. No. Salió, y lo apuntó, y lo fue a buscar, y se quedó charlando con él. El muñeco es un tipo muy cálido, a ver, si vos vas con respeto con él, él te devuelve calidez. Sí. Yo he vivido tantas y tantas experiencias con el muñeco, yo recuerdo en el 2014 y lo conté tantas y tantas veces, cuando a mí me tocó pasar por un momento de salud bastante complicado, yo estaba internado, fue mucha gente de River, mucha gente del fútbol a verme, y un día golpean la puerta de mi habitación y me dicen, está Gallardo. Bueno, que pase. Era el 2014, 2014, primer año de Gallardo en River. ¿Cómo estás Lito? Él siempre me respondió, yo no, yo lo conozco al muñeco de los 16 años, él siempre me respondió profesionalmente, él estaba en Europa, volvía y siempre venía a los programas nuestros que hacíamos en la televisión por cable, siempre tuve una muy buena relación con él, lo visité cuando tuvo la primera lesión grave allá en su humilde casita de Merlo, cuando vivía su mamá, Ana, sus hermanas, estaban, estaba Máximo, y le digo, ¿qué haces acá? Me dice, perdoname, 2014, perdoname, que vine recién hoy porque ayer cuando fui a firmar el contrato, era el primer contrato con River, me crucé con tus compañeros y me dijeron que estabas internado acá, y yo hacía mucho tiempo que no lo veía al muñeco, pero mucho tiempo, él venía de ser técnico nacional, futbolista nacional, no es que la relación se había perdido, pero no había ese contacto fluido que tenemos ahora, que está otra vez en River, o como lo tuvimos cuando él estaba en River, y le digo, ¿por qué viniste? Porque fuiste el único que me fue a visitar cuando yo estuve lesionado, y un tipo de una calidez y de argumentos humanos y de valores humanos que te dan para pensar que es distinto a la media de los técnicos del fútbol argentino, que es distinto, y yo me acuerdo que me quedé charlando, qué sé yo, se quedó una hora conmigo en la habitación en ese momento y hablamos de un montón de cosas, de fútbol, y yo le decía, te vas a cansar de ganar títulos, y él me decía, no, es muy difícil esto, es muy difícil, y verán lo que terminó toda esta historia, ¿no? pero digo, es un tipo que está atento a todo, si vos le vas con respeto, él te devuelve calidez. Claro, sí, 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 por eso digo, viste que hay cosas que marcan al entrenador, al ser humano y al tipo, porque vos decías que él está atento a todo, que él sabe todo, sabe todo, cuando lo operaron a Miguel Hoffman del corazón y lo llamó, se enteró, pidió el teléfono y lo llamó y le deseó una pronta recuperación, por eso digo que viste que Gallardo va más allá del entrenador en River y en todo, entonces, te genera, que lo dijo de Michele, va a haber otra sinergia y es verdad, hay otra sinergia, hay otra energía en todos, en los hinchas fundamentalmente que explotaron en Córdoba de una manera... Te cruyás con un hincha de River hoy y te dice, estamos con alegría, levantamos la autoestima, somos otros, la mayoría te dice eso, yo no sé si Gallardo va a salir campeón otra vez, porque él mismo lo dijo y nosotros lo habíamos dicho con mucho tiempo de anticipación, no es un mago, él es producto de su trabajo intenso, permanente, consecuente con los jugadores, va a mejorar a muchos jugadores de este plantel, es el plantel más carente de calidad que ha tenido en sus manos desde que empezó a ser técnico de River, el que tiene más carencias en cuanto a la calidad es este plantel, el resto de los otros planteles que él dirigió a River fueron superiores a este plantel y él tiene la obligación con su trabajo de sacarle el jugo, si tiene jugadores de 6 puntos hacerlos de 8, si tiene futbolistas de 7 hacerlos de 9 puntos y en eso debe andar la tarea de Gallardo en eso debe andar hay que creer el hincha de River empezó a creer otra vez y lo importante de todo esto es que nosotros lo veíamos el otro día en Córdoba en el Monumental lo teníamos más lejos pero en Córdoba lo teníamos lejos también porque estábamos en el cielo pero lo veíamos a Vizcay parado atrás al lado del Banco de Suplentes parado y él en la línea de Cal se recorría ese sector volvía para atrás hablaba con Vizcay nunca lo vi no se ponen la mano en la boca para hablar ¿te diste cuenta? no, no, no hablan y nada de Taja al Pollo Guján que estaba ahí bajó en el entretiempo pero es algo más normal el fútbol el fútbol es algo lógico viste hay más lógica ahora la mayoría de los técnicos tienen una tablet en el banco Vizcay tiene la vieja libretita del almacenero sí, sí la tiene ahí metida en el bolsillo del saco lo que sí a Matías Vizcay vamos a conseguirle un canje para vestirle un poco mejor porque contrasta mucho con la elegancia del muñeco pero estaban todos igual de gris el otro día sí, pero viste el otro día apareció en la conferencia de prensa la presentación del muñeco con un saco gris largo que creo que le tapaba los zapatos parecía una sotana no pero el otro día estaban ellos estaban todos vestidos iguales viste todo negro todo negro todo gris todo gris usted tiene que ser protagonista en la segunda media hora sabe ¿no? muy protagonista tengo que decir sí extraordinariamente protagonista en la segunda media hora porque me tiene que adelantar la formación de River para jugar el partido de mañana contra Gimnasia y el último día la finalidad es